¡Hola! Se unió gente, pero me mataron a la primera porque el equipo no sabía para dónde ir, ¿no? Y el equipo se murió básicamente porque es retrasado mental, pero vale. Esto es gracioso porque Nickley disparó al helicóptero de aquí y se regresaron para acá, vale. Una cosa que me estoy dando cuenta que es gracioso es que a todo el que controla a Elise está destinado a morir. Siempre, o sea, siempre es la carnada, lo agarran siempre y casualmente siempre tiene vida, ¿eh? Tiene botiquines, droga y explosivos, pero siempre tiene vida. Siempre está en verde o amarillo, pero casi nunca está en rojo. O siempre es el último en sobrevivir. Nick es aquel que siempre va a saco, o sea, va matando a los rangers ahí, pero sigue dando saco. Y es gracioso porque casi nunca lo agarra un zombie, o sea, va corriendo, mata zombies, pero nunca lo agarran. Rochel, pues la típica que se queda medio parada, ¿no? Se queda como pensando, pero es la que mejor busca. O sea, casi siempre va a saber que tiene droga, explosivos, y casi siempre va a tener un botiquino desfibrilador. Y el que controla al negro, pues, a Coach, es el que casi siempre va ahí matando más, ¿no? Es el que más mata, básicamente, pero es el que siempre tiene menos vida. No es que así esté programado en los códigos ni nada, o sea, es algo típico, ¿no? A todo aquel que controla tal personaje ya tiene su propia personalidad. Vale, mujer de puta. ¿Tienes ganas de pelear, zorra? Vamos a pelear el día de hoy. ¿Tú qué? ¿Dónde están los choritos? Yo quiero un chirrus, man. ¿Dónde está el maldito doritos? Nice. Ahora son negros con doble de plástico. A ver, ¿qué es esto? El Walmart aquí. ¡Wow! ¡Qué tienda más! Se nota que refleja, joder. ¡Quita, zorra! ¡Eh! ¿Cómo encontraron un maldito rayo láser? A ver. Está aquí, ¿no? ¡Cerveza! Oh, bye. Joder. En la escopeta no se nota casi nada, la maldita esta. Nick ha matado a un smoker y a un spirit. Joder, Nick. ¿Ves? Está matando a todos. Y tú como que... ¿Qué mierdas estoy haciendo aquí? Vale, ya llamé al currir. ¡Esta coño! Venga, ¿quién más sigue? ¿Por qué nadie se une a mi partida? Bueno, es mejor que no se unan, la verdad. Porque, pues... Casi siempre toca nook de mierda. Vale. ¡Quitaos de en medio! Pues se me está ralentizando el Minecraft. Minecraft. Vale, vale. Recargando esta mierda. Lo malo de la escopeta es que se la gastan súper rápido las balas. Pero mata... Mata varios. ¡Al Chile! ¿Qué es esto? ¿En qué momento me brincó esta cosa? ¡Folde, Charger! ¡Alerta de smoker! Quítate. El smoker está arriba, eso sí. Eso sí sabemos todo que está aquí arriba. Joder, maté a un Charger. ¡Con la mente! ¿Dónde estás, perra? ¡Uno pa' uno, eh! ¡Ah! Soy el negro de esta misión. Así que alejaos y cuidaos. Preparad y comprimir vuestros sanos. Porque ha llegado el dios de todo Minecraft. Y también os voy a abrir. Joder, Nick está matando a todos. El negro y Nick están matando... Todos. ¡Caos! ¡Ah! Ya llegó el curry. Yo aquí matando zombies. ¡Venga! Entra todos a la furgoneta. ¡Que entréis todos! Ya está. ¡Charlemos! Sobre lo que acaba de pasar. Mira esa cara, tío. Se nota que se droga. ¡Ay, oh! Le van a salir arrugas, eh. De tanto... Sonríe, después enoja. Y este, ¿qué tal? Este siempre tiene comezón. Y este, ¿qué tal? Al menos esta... Se ve como que está... Estoy happy. Estoy bastante happy. Aquí abajo hay cocodrilos y nos cogen, si nos bajamos. Vale, tengo ocho balas y tengo seis balas de reserva. Creo que se me acaba la munición. No quiero perder la escopeta porque tiene mira, ¿no? Así que utilizar la pistolita. La escopeta solo para ocasiones hardcore. ¡Sartenazos! Yo escucho una witch, eh. No estoy loco, eh. Yo escucho una witch. Incluso ni... Witch, 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 witch. Dice que hay una witch, pero yo no la veo. Ellie se ha asustado a la witch. ¿Dónde está la witch? Malditos zombies, quitaos. Ah, vale. Coño, pues yo que voy a andar sabiendo. Ellie siempre asusta a la witch. No sé por qué, tío. Siempre que juego con la guía, Ellie siempre asusta a la witch. No Nick, ni Rochelle, ni yo. Ellie, tío. Alien Hunter, eh. No lo veo. ¿Alguno de vosotros lo ve? Porque yo no tengo ni puta idea. ¿Droga? Prefiero esta droga. No, no, no. Espérate, tengo ni idea. Vamos a drogarnos así. Me inyecto esto. Vale, hay un Hunter gruñendo, pero quién sabe dónde está. Ah, ya, ya lo vi. ¿Viste? ¿No es este? ¿O sí? Joder. Maldita ella me roba todos los bots. Los bots me roban los bots. Vámonos, negro. Entro por el vidrio. La primera lección de arquitectura. Entra por el vidrio. Vale, una Chainsaw. La verdad, prefiero un Sartre. Tank recogiendo escombros. Y hasta ahora los zombies se van a encargar de él poco a poco. Pero mientras se encargan de él, voy a ir avanzando. ¿Qué prefiero? ¿La Sniper o esta escopeta? Es que la Sniper mata de un tiro. Voy a agarrarla. Me da igual que ella no tenga la mira. ¿Dónde está el tanque? Ah, vale. Está acá abajo. ¡Azartenazos! ¡Joder, me caí! ¡Plan B! ¿Vieron ese yo aquí? No me digan que no. Yo sé que lo vieron. Tranquilos, tengo un Sartre. Mantén todos la calma. ¡Azartenazos, perra! ¡Uno pa' uno! ¡Venga, Sartre! Este juego es muy fácil. ¡Joder, me mató un zombie! ¡Joder, me maté un tanque con un Sartre. Ustedes fueron testigos de eso. Bueno. El botiquín solo es para emergencias. Si puedo inyectarme droga o tomar droga de algún... ¡Me cures, Rochelle! Estoy muy ocupado. El botiquín es para cosas muy serias. Mientras haiga droga, el mundo gira. Vale. Bueno, nada. Mira, me voy a poner el botiquín solo para que la Aya no me detecte que... El botiquín solo es para ocasiones especiales. Si estás en versus, el primero que te tiran usa el botiquín. Si estás en versus, si estás en campaña, pues no. ¡Droga! ¡Quiero droga! ¡Que no me cures, Rochelle! Bueno, en fin, córame. Te ordeno que me cures, Rochelle. Gracias. ¡Sí, tócame ahí abajo! ¡Oh! Ya está, vamos. ¡Ah, joder! ¡Joder, Nick me ha salvado y Nick ha matado el... ¡Ah! ¡Ah! Ya está. Súper fácil este juego, ¿eh? Necesita una... Yo creo que deberían hacer un remix ahí con dificultad legendaria. Cargando, vale. ¡Hola! Nadie se ha unido, ¿eh? Se nota que nadie quiere ser unido. Vale. ¡Hola! Me largo de aquí. Siempre me confundo en esta misión porque nunca sepa dónde ir. No, no, no. En esta no es. Es en la silla. Ahí está. Ya la pasamos. ¡Gigi! Easy, bro. Y ya está. Súper fácil. 10 minutos. Yo solo. Fui el que me lo mató porque soy retrasado mental, pero... Pero... Ella la hicimos. Súper fácil. Fui el que lo mató con un sartén al tanco con 400 de daño. Me siento orgulloso de mí mismo, la verdad. Me siento orgulloso. No voy a decirte que no. ¿Me siento orgulloso? 400, ¿eh? No le hice nada a la Witch. Él es posible que la... Eh, todos hicimos 300, excepto yo porque no hice nada. Me siento tan triste a veces. Bueno, chicos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Quisiera mandarle un saludo a... A Rayo Negro 27. Y hasta luego, amigas. Ejé. Ejé. Ejé.